Y Panamá registra 18 casos de la viruela símica, 9 de los cuales se encuentran activos en estos momentos, según confirmó Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, quien también aseguró que se está trabajando en la estrategia de vacunación contra esta enfermedad. Tenemos cerca de 9 casos activos de viruela del mono. En total tenemos 18 casos detectados, hasta el informe que me dieron en el día de ayer. Ahora que vienen carnavales y fiesta patria, hay que cuidarse, por favor, mantener la cordura y sobre todo el autocuidado. Bueno, ya se hicieron las recomendaciones y de hecho ya, como señor presidente, se tomó la decisión de comenzar a vacunar. Recuerden que solamente son 1.500 vacunas, las cuales ya se han puesto a disposición y según el equipo interinstitucional que se reunió con infectólogos para tomar la decisión de a quiénes iban a ser, la recomendación es a personas que han tenido alguna exposición con otra persona que haya estado contagiada o con personal médico o de salud que haya fallado en la medida de bioseguridad y que considere que corrió algún riesgo y que se pudiera contagiar y que haya estado expuesto, entonces también se le aplicará la vacuna.